¡Bienvenido! ¡Aquí está en 15, en 10 y va a marcar! ¡No lo ha recibido un buen castigo en esa jugada! Mientras tanto en la zona de los guantes, estos tienen algo que celebrar, ya que se encuentran con una paja de los pajaos. ¡Para este otro con clube que estamos viendo en la segunda mitad! ¡No se lo hizo así! ¡No se lo ha faltado! ¡¿Qué es lo que estás haciendo? ¡Qué robos! ¡No se lo hizo así! ¡Está ahí fuera! ¡Ya está! ¡No me dejo! ¡En la rodilla! ¡Aquí está flip! ¡No me dejo esto! ¡Si Bruno puede jugar, no sé quién en su equipo puede hacer de quarterback! ¡En cuanto a si del terreno vital que lo coja a Meggett! ¡Y saca el con una patata baja! ¡Víctor y se dan a la reacción de Meggett! ¡Esa ha sido la entrada más innecesaria que he visto jamás! ¡Y incluso a algunos espectadores no les ha gustado nada! ¡Una palomita! ¡Una palomita! ¡Una palomita! ¡Una palomita! «32 y jugada de Plexo a la una! ¡Dation data! ¡Sí! ¡Aacious! ¡Datodos chicos!» Entrega Poter, se vuelve a Caragüe, tiene mano abierta, muy atranjado, va a lanzar un pase de esta leña, y la Foncino, va a un partido, el partido se ha acabado. Se vuelve a Caragüe, tiene ile, y la Foncino, va a lanzar un pase de esta leña a. Antenamente sería el delete, pero se veráност. Dufle, se golpean laolavä, elец de cuatro paquetscer, nuestra Virgen de AsimismoG. No, 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 no. ¿Qué? En el último cuarto los rachos pierden por tres touchdowns. ¡Negro 90! ¡Hat! ¡Hat! En la mitad de una jugada ofensiva y nadie defiende. ¡Tú eres arribada con un placaje terrible! Eso ha parecido un mensaje para Cruz de parte de su línea ofensiva. ¿Habéis visto? No quieren jugar con él. Bien chicos, vamos a por ellos. Ya me habéis castigado y lo merecía. Ahora jugaremos al fútbol. ¡Cambio, cambio! Los recursos tienen que hacer algo para volver a estar en el partido. ¡A la por él! ¡Vamos a por él! La verdad, yo creo que esta vez se le va a salir. ¡Vamos a por ellos, señor! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡No sé cómo! ¡Linia de defensa! ¡No entran en nuestro campo! ¡Ese es la consigla! ¡Tiempo! ¡Hat! ¡Vamos a por ellos! ¡Ales y el de Blancés! ¡Vamos a ver! ¡Esto es increíble! Bien, si no queréis ayudarme lo haré yo solo. ¡Entendido! ¡Vámonos a la línea! ¡Cuanto hay 20, los recursos van a intentarlo! ¡Esto podría definir el partido! ¡Sontro 98! ¡Hat! ¡Hat! ¡Tú esquivas la defensa! ¡Pero pierda el casco! ¡No continúes de arribarlo! ¡No continúes de arribarlo! ¡No! ¡No! ¡No podemos ir todos los jugadores! ¡Ouuh! ¡Vamos a hot! ¡No nos pasa! ¡Vamos una vez para los jugadores! ¡No! ¡Está cerca! ¡ noglezaسبencia ileadores! ¡No da vontade! ¡Tú es 쓰ñoso! Encontré en un río con unos cámaras, porque después me sentí en mal, pensé que ojalá me hubiera en mal. Ahora, el aucaide me amenazó el culpado de la muerte de Carlitos, con las piernas que me han ido. SS-77, this is Mission Control. We are initiating power transfer in 3, 2, 1. SS-77, this is Mission Control. We are initiating power transfer in 3, 2, 1. SS-77, this is Mission Control. We are initiating power transfer in 3, 2, 1, and 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 1, ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bomits! Bk ¡Vamos! ¿Cuánto será el mismo da a Castor? ¡No, no, no! ¡A la casa! ¡No, no, no! ¡Señor! ¡No, no! ¡Ahílas! ¡No, no! ¡Venga, sí! ¡Venga, sí! ¡Venga, sí! Quedan 6 segundos y los recursos pierden por 7. Quiero que bajar con esta jugada. Tenéis que bajar el club. ¡Preparados! ¡Cegro 99! ¡Vamos de fecha! ¡Cegro 99! ¡Az! ¡Az! ¡Legas para todo y... ...el rango de detenido por Lambert en la línea se ganan progresión. ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Qué manera de recuperarse, señoras y señores! No me da miedo a la temporada, pero el equipo de Nebraska. ¡Aquí está aquí! ¡Aquí está aquí, va viejo! 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 ¿En serio? ¿Esa jugada es una locura? Pero funcionará. Funcionará. Vamos chicos, adelante. Vamos muchachos. ¡Ah! Sigue el partido y Cruz vuelve a entrar en juego. Los recursos van a por la victoria. Tú intentes formar a su equipo, pero parece que hay otra parte de la fusión. ¡Vamos! ¡Aquí está la lucha! 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 El reloj sigue en marcha. Tú deberías de venir a la lucha un poco más. ¡Ale, ale!